En Independencia, hemos iniciado la gigantesca labor de aforestar la cordillera blanca y negra para beneficiar a toda la humanidad, con la captura del carbono y a través de la siembra del agua. Más de 11 millones de soles serán invertidos en 127 comunidades campesinas del Distrito de Independencia, brindando trabajo directo a los que menos tienen. ¿Qué esperas? Únete a esta gran misión, Misión Verde, porque Forestar es vida para nosotros y las futuras generaciones. Gracias por ver el video.